Antes de Cristo, hasta el día de hoy, no hay rey en Israel. No hay rey en Israel. Gloria a Dios. ¿No es, al menos, sorprendente? ¿No es chocante? ¿Dónde está el pacto bíblico? La obesa de una descendencia de reyes que reinen para siempre y se sienten en el trono. Gloria a Dios. Vamos a investigar un poquito más. ¿Os parece bien? Dice la Biblia. Por eso decía que en las genealogías hay misterios insondables. Dice la Biblia, en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 16. Mirando la descendencia de José, esposo de María y madre del Señor, dice la Biblia que Jacob engendró a José, el padre adoptivo de Jesús. Pero si miramos en Lucas 3.23, verán que dice la Biblia que ese mismo José era hijo de Elí. Por un lado dice la Biblia en Mateo que Jacob engendró a José y por otro lado dice la Biblia en Lucas que Elí era el padre de José. Hay una aparente contradicción en la Biblia, ¿sí o no? Pero si analizamos detalladamente los textos de la Biblia, veremos unos detalles importantes. No dice la Biblia que Elí engendrara a José, sino que fue Jacob el que engendró a José. No Elí. Elí en la Biblia y en los tiempos bíblicos era costumbre tradicional, como pasa con Saúl. Dice la palabra del Señor que Saúl entra en una cueva y en esa cueva estaba David con sus hombres agazapados, escondidos. Y estando David en la cueva, Saúl en la cueva no se entera que David estaba ahí y David se levanta con mucho sigilo y corta un trozo de la capa y se la queda. Y después de cortar el trozo de la capa se pasma y dice, Dios mío, ¿qué he hecho? Porque él asociaba la capa de Saúl con el resto de su cuerpo. Cortar un trozo de la capa era como tocar a Saúl. Y dice, me he atrevido a levantar mi mano contra un giro de Jehová. Y dice a sus hombres, reteneos, porque los hombres decían, retenemos, dejadnos que damos un golpe y nos lo cargamos, reteneos, no hacerle nada. Y cuando Saúl se marcha y se va, sale David y le pega voces y le dice, Saúl, suegro, porque era su suegro. La hija de Saúl, mi car, estaba casada con David. Y le dice, Saúl, ¿por qué no te tienes conmigo, hombre? ¿Por qué no me dejas en paz? ¿Qué te he hecho? ¿Pero qué mal te he hecho yo para que me persigas? ¿Por qué has de perseguir a un perro muerto y a una pulga? Déjame en paz, hombre. Y ahora dice David y a que Saúl se pone a reivindar que le dice David, mira, el trozo de la capa que te falta. Lo he tenido en mis manos. Jehová te ha puesto en mi mano y no he querido matarte. Y ahora Saúl empieza a llamarla y le dice, ¿no es esta la voz de mi hijo David? No era su hijo, era su yerno. Era costumbre que a los yernos se les llamara hijos en aquel tiempo. Por lo tanto, él no era el padre de José, sino el suegro. De manera que en Mateo me fue la descendencia de José, mientras que en Lucas me fue la descendencia de María. ¿Y eso por qué? Lo voy a decir. Porque la descendencia de José, que venía de Salomón, él llegaba de Salomón. Se levantó el último rey de Judá, Joacín. ¿Sabéis lo que hizo Joacín? Viene Jeremías y le dice a su escribano, Balón, escribe una profecía contra el rey Joacín porque ha hecho maldad. La escribe. Y cuando se la va a llevar, se la presenta al rey. Y el rey dice a ella que estaba calentándose en un brasero. Y cuando lee la profecía que va en contra de él, el rey con la profecía, la rompe en mil cachos y atina el brasero. Y ahora Dios le dice estas palabras. Quiero que me acompañes al capítulo 36 de Jeremías. Terminamos enseguida, ¿eh? No lo aseguro. 36 de Jeremías. Versículo 30 y 31. Así ha dicho Jehová acerca de Joacín, rey de Judá. No tendrá quien se siente sobre el trono de David y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche. Y castigaré su maldad en él y en su descendencia y en sus siervos y traerá sobre ellos y sobre todos los moradores de Jerusalén y sobre los varones de Judá todo el mal que ha anunciado que vendría sobre las tribus extranjeras. Joacín quedó cortado. La línea ascendente de Reyes que venía de Salomón quedó cortada. Porque Joacín pega delante del Señor y es desechado del reino. Por tanto Jesús no podía venir de la línea de Salomón porque en Salomón estaba Joacín que había sido cortado del reino. Así que Dios tiene una estrategia tremenda. Pega un salto y se salta de Salomón a la ascendente de María. En el otro hijo de David llamado Natán. Natán era hijo de David al igual que Salomón. Por tanto le correspondía la línea de los reyes. Y María era descendiente de Natán. Bendito sea el nombre del Señor. Es cierto que no han habido reyes hasta hoy. Pero mirad. El ángel Gabriel se presentó un día en un hogar judío. Había una mozica fregando la casa, limpiando los cacharros. Y ahí estaba. Estaba pedida. Con un bello hebreo. Con un judío de pura sangre. De esos de los piramuzones. ¿Eh? Mozo trigueño. ¿Eh? Bien hermoso. Y ahí se le aparece el ángel para confirmar el pacto hecho a David. Estando María en su casa tranquilamente, de momento le rodea un resplandor. La casa se llena de luz. La casa se llena de gloria. Ella suelta la escoba. Deja el mocho de la fregona. Tira el trapo. Perdóname que sea un poquito fantástico. Apaga también la seco de la cinta de los hermanos del culto. Y ahora se pone así y dice, se aparece el ángel y le dice, salve María, bienaventurada eres entre todas las mujeres. Ella dice, pero ¿qué saludos es este? ¿Qué es lo que pasa? Y le dice la enfermira, el Señor te ha escogido entre todas las mujeres de la tierra muy favorecida a Él. Porque ha de ser la que ha de traer al mundo el cumplimiento de la promesa hecha a Jacob en Judá. El cumplimiento del pacto davídico. La que subsale el problema de los bastantes de Judá. Hagan hacer el que subsale la línea rota de Salomón. Porque de ti me saldrá el que guiará a mi pueblo Israel. Y Él se le ha dado el reino eternamente y para siempre. ¡Gloria a Dios! Mira. Jesús dice en 1.11 de Juan. A lo suyo vino. ¿Saben lo que era lo suyo? Proclamarse rey. Dice la profecía de Zacarías. Alégrate, hija de Sion. He aquí tu rey. Viene montado sobre un pollino. Hijo de Asna. Capítulo 12 del libro de Mateo. Se cumple la profecía. Jesús se impiste de gloria. Se monta en un pollino. Y entra triunfante en Jerusalén. La gente cuando le ve no la reconoce como rey. Le reconoce como profeta. Que es uno de sus tres oficios. Sacerdote, rey y profeta. Ellos no le reconocen como rey sino como el profeta prometido. Salían a las calles. Tiraban los bancos. Tiraban tramas de palmeras. Y le decían. Oh, osana. Bendito el que viene. En el nombre del Señor. A lo suyo vino. Pero la hora de proclamar el rey. ¿No? La rechazan. No. Estaban sin rey. No había rey en Israel. Y él viene a cumplir el pacto. La rechazan. Pero a pesar de ellos Jesús ha sido coronado. ¿Sabes cómo y cuándo? No se sentó en un trono. Ni estuvo dentro de un palacio. Se fue a la cima de un monte que le llaman la calavera. Ese fue su palacio. Y su trono no fue un suntuoso trono de oro. Fue el patículo, el cadarzo de los condenados a muerte. Allí le crucificaron y ahí le coronaron. No con una corona de oro sino con una corona de espinas. ¡Gloria a Dios! Y falleció el Señor y marchó al cielo. Por esa causa no hay rey en Israel. ¿Saben por qué? Porque hay un rey. Hay rey en Israel en el exilio. Pero hay rey. Se venía a la mente la historia de España. Aproximadamente en los años 30 aquí hay un rey hijo de reyes. Estaba Alfonso XII y luego viene Alfonso XIII. Hay un golpe de estado, se levanta la dictadura y el rey tiene que emigrar. Alfonso XIII sale a España. Creo que se fue a Italia. Vivía caballo entre Italia y Portugal. El rey Juan Carlos I era un niño. Su padre don Juan de Borbón le correspondía a la historia.